¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Ahora les voy a enseñar a hacer un budín casero Partimos el pan Necesitamos leche Me encanta la lechita Le echamos una tazada de azúcar a la leche Y deshacemos Le agregamos vainilla Mezclamos Y doquineos Luego deshacemos media tazada de azúcar a fuego lento Echamos el azúcar derretida al recipiente Partimos el guineo Adornamos Luego lo metemos al horno por 40 minutos a 200 grados Después de sacarlo del horno le damos vuelta Está bien, ¿no? Señor Larín Hola Lamento mucho lo que le voy a decir Su abuela está a punto de fallecer Nieto, me siento muy mal Siento que los días en este mundo se me están acabando Abuelita, deje de estar diciendo tonterías Usted se va a recuperar Hijo, ¿qué decís? Es que a este audífono no le funcionan las baterías Háblame más fuerte Que ya va a estar bien, abuela ¿Qué? Es que casi no sirve por la pila Que ya se va a recuperar Tenga fe en Dios No, hijo Ya son mis últimos días Y a mi última voluntad Quiero dejarte toda mi fortuna Y administres todas mis empresas Ay, abuela Me sorprende que digas eso ¿Qué dijiste? Que no se dé por vencida ¿Qué? Que ya se va a recuperar No, hijo Ya son mis últimos días Y solo estoy esperando el llamado del señor ¿El llamado del señor? Un momento Ya vengo, abuela ¿A dónde vas, hijo? No, abuela A comprar unas pilas para tu audífono voy A ver si así escucha el llamado del señor Ey, Larín Sí, patrón Voy a ir al pueblo a comprar más cerveza Y necesito que me cuides la cantina Cuando los muditos te pidan una cerveza Te van a hacer así Y cuando te pidan un trago Te van a hacer así Sí, claro Con gusto Por supuesto Con gusto Uy, estos tres mudos me quieren hacer algo Ey, Larín ¿Y qué estás haciendo aquí afuera? ¿No me estás cuidando la cantina, pues? Ah, porque esos mudos me quieren matar ¿Y qué te hicieron? ¿Por qué estás diciendo eso? Ah, porque se paró uno de ellos Y me hizo esta seña Y después se unen los otros dos muditos Haciéndome Sí, serás pasmado, Larín Que no ves que están cantando Yo sé muy bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Vas a tener que llorar ¡Llorar, llorar! Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín Tal vez quiera trabajar Ey, Larín ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles No quieres trabajar Bien, démosle, vamos Vamos Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles Ey, Larín Hoy ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles Y nosotros solo somos dos Sabía que ella era muy poderosa Pero no tanto Sí, Larín ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños, ustedes fusionense Mientras yo lo entretengo Sí, sí, abuela ¡Fusión! Sí, lograron fusionarse Estás lenta, mamá ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Taleras, mamá, por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? ¡Llegué! Y hoy como mamá Broly ¡Oh no, mamá Broly! ¡Hay que detenerla! Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir ¡Eso está por verse! ¡Ca y yo! Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo ¡Rápido, cómanse una semilla del ermitaño Y usen los arcillos potara! ¡Rápido, Larín! ¡Hay que fusionarlo! Yo ni de loco me estoy fusionando contigo, Alfredo Es nuestra última solución Si no, ella va a destruir la tierra ¡Todos morirán en esta tierra! ¡Prepárate, mamá! Ahora le voy a enseñar a hacer Un burrito mexicano casero Yo nunca he hecho un burrito Ahora lo voy a intentar Así que si lo estoy haciendo mal Una disculpa a todos los mexicanos Y Larín, hagámosle una broma al policía ¡Ajá, y qué broma! Abramos un hoyo en el suelo Y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase Y así se va a caer en el hoyo ¡Y sí, sí, démosle! ¡Listo, terminamos! Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo Llamemos al policía ¡Ey, policía! Le damos 100 dólares Y pasa sobre esa cobija ¡Está bien! ¡Vaya, ya estuvo! ¡Imposible! A ver, pase otra vez Sí, pero van a ser otros 100 dólares Sí, se los pagamos No importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible Ahora voy a probar yo ¡Vale, seguí detrás de él! ¡Ey, juego con ustedes! ¡No! Judy, hagámosle una broma Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego De ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir Un monstruo asustándolo ¡Sí, démosle! Larín, vení Sentate a jugar ¡Sí! Vaya, mira En este juego Tienes que ir siguiendo El puntito rojo Con la vista Y por nada del mundo Tienes que dejar de verlo ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¿Y qué le pasó? ¡Los engañé, merda! ¡Sí, amor, aquí está el café! ¿Y qué onda? He probado a ti sin cafecito ¿De noche? Sí, amor, para el frío Amor, está bien rico Está rico ¡Qué salado, no! Le voy a hacer una broma a mi marido Le voy a hacer una carta Diciéndole de que ya no lo soporto Que ya no lo quiero Y que he decidido irme de su casa Y después de eso Me voy a esconder debajo de la cama Para así escuchar su reacción Ya terminé la carta Se la voy a dejar aquí en la cama Y ahorita me voy a esconder Debajo de la cama Mucho, mucho más tarde Ya vine, amor ¿Y esa nota? Ya estoy harta de ti Y de tus cosas Ya no te soporto Y me voy de casa Adiós Hola, amor Ya terminé la loca de mi esposa La verdad que me arrepiento De haberme casado con ella Y la verdad que quiero formalizar algo con vos Ahoritita mismo me voy para tu casa Ah, pero antes de irme Le voy a dejar una nota Yo sabía que me era infiel Yo sabía que me era infiel Me engaña con otra ¿Y esa nota? Se te veía en los pies, tonta He ido a comprar el pan Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? Sí, hijo Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega La bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua Y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo La última vez hicimos la bicicleta más alta que han visto en este canal Así que ahora les traemos la Monster Tractor Bicicleta Así que ahora la vamos a probar ¿Qué pasó, biker? La nueva bicicleta que viene a hacer la revolución Muy bonito y todo, pero cansa demasiado Amor, ¿crees que me estapas la gaseosa? Ah, 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 sí Pero qué imbécil Terminamos Ahora les voy a enseñar a hacer sorbete de coco Sacamos la carnita Usamos una manta coladora Y lo colamos para sacar bien toda la lechita Le echamos dos cucharadas de leche Y le echamos tres de azúcar Bueno, después al hielo le ponemos sal Esto cansa más que hacer otras cosas Cuando ya les pegue aquí Tienen que irlo despegando así Luego de dos horas, cuando ya duró Lo sacamos y listo para servir Mmm, rico Riquísimo Comiendo sorbete ¡Ey, una playa! Bañémonos Démosle ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ey, ey! ¡Aguantá! ¡Aguantá! ¡Me ahogo! ¡Aguantá! ¡Ya voy a terminar de sacar el agua para salvarte! ¡Aguantá! Este loco está bien tonto Cree que con esa cubetita va a salvar al otro ¡Ey, Larín, no seas loco! Ocupa esta cubeta para que saques más rápido el agua Quiero una cuchara que alguien haya utilizado Para huelerla, para saber qué hay en el menú Tenga, aquí está esta Al parecer en el menú hay hamburguesa ¿Sabe qué? Venga mañana Le voy a hacer una receta que no la va a saber identificar ¡Buena! ¿Qué va a querer, amigo? Quiero una cuchara para saber qué hay en el menú Vamos a ver si este ciego me puede adivinar lo que tiene la cuchara ahora A esta cuchara le voy a echar ketchup Azúcar Cremora Harina Y chile Aquí está la cuchara, amigo Al parecer esto no es un platillo Esto contiene azúcar Cremora Harina Ketchup Y si no me equivoco Chile ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana Mañana le voy a hacer una nueva receta que ni de loco la va a poder adivinar Buenas Necesito una cuchara para saber qué hay en el menú Andrea, mi amor, vení Sí, amor Pasate esta cuchara por donde sea necesario hasta donde no adentra la luz Está bien Aquí está la cuchara, amigo Huele a pescado No sabía que trabajaba Andrea aquí Vamos, camina, camina, camina Vamos, vamos, vamos Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre, corre, corre Vamos, vamos Le voy a ir a preguntar Paseando el perrito ¿Cómo que un perro? ¿No está viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco Gracias Viste, campeón Que si no ladrabas no nos iban a descubrir Vámonos Mamá ¿Y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo Es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta ya apenas te cabe la ropa mamá ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí Mi mamá todas las mañanas Voy a poner una canción Ay mi mamá ya puso esa música Ay mi mamá ya puso esa música Ay mi hijo ha ido Buenas tiene café helado No tenemos solo café caliente Ah pues deme uno Tenga Gracias Al día siguiente Buenas tiene café helado No tenemos solo café caliente Deme uno Aquí está Gracias Al día siguiente Ay viene loco que siempre me pide café helado Ahora le voy a decir que si tengo café helado Buenas Buenas ¿Tiene café helado? Si Le tenemos café helado Ah pues caliéntelo Mamá mamá Anote un gol jugando en escuela Y que no adivinas con que pie lo metí Uy que difícil está Pero Yo creo que con izquierda hijo Uy mamá Con usted nunca se puede jugar Siempre le adivina uno Mejor ya me voy para mi cuarto No tengo dinero Y quiero ir a comprar algo para comer Toma este guante larín Con solo chasquear los dedos Tu factura se pagará Vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con una coca ¿Cuánto vale esto muchacha? Dos veinticinco muchacha Dos veinticinco muchacha Dos veinticinco Si funcionó Ahora me voy a comprar una pizza ¿Me da una pizza? Son cinco dólares Si funcionó Ahora voy por una despensa Ya llevo todas estas cosas ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares Si funciona el guante mágico Hija El día de ahora Te voy a enseñar El poder de la chancla de hierro Imaginémonos que este es la rin Te toca hija El siguiente entrenamiento Es la chancla voladora Ahora sigue el ejercicio mortal Te toca Te toca hija Mi mamá está loca Ahora vamos a probar Sandilla con tajín Chamoy Salsa valentina Y polvo taqui Bueno gente Esto lo he visto que lo comen bastante los mexicanos Yo soy salvadoreño Pero vamos a ver que tal nos queda Sal Limón Chiamoy Tajín Polvo taqui Y salsa valentina Qué rico Qué rico maje Vaya aquí está el examen final Larín por qué se está echando saliva en la cabeza Es que maestra Ayer mi hermana se metió a estudiar al cuarto con el novio Y decían Echarle saliva en la cabeza para que pase Y yo quiero pasar maestra Yo quiero pasar el año Siempre nos va mal Sí Siempre es lo mismo Qué decís Vamos a comer algo Sí Ah pues vámonos Apurémonos que me muero de hambre Buenas Quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Sí Este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí Este siempre habla Le compro el perro No No lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver Véndeme No No lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver Véndeme pues cabrón No Este no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares Solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos Y no te importó Y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre Que no vuelvo a decir una palabra en mi vida Para que no me vuelvan a vender Ahora les voy a enseñar a hacer Un tostiloco mexicano Bueno gente Quiero decirles que lo vi en internet Y me pareció bastante bien la receta Así que si lo estoy diciendo mal Perdón a los mexicanos Para este tostiloco vamos a ocupar Cacahuates Tostitos Chamoy Cueritos de cerdo Mango Limones Un pepino Dulces picantes Y jicama Mango Jicama Pepino Cueritos de tunco Cacahuate Dulces típicos Chamoy Limón Y salsa valentina Riquísimo Super rico Vaya Narin Hoy te voy a enseñar A como agarrar cangrejos Primero lo que vamos a hacer Es meter la mano hasta el fondo Y sacar el cangrejo Y así lo sacamos Y ya tenemos para comer Si papá Solo tengo que meter la mano Y saco el cangrejo Ay me mordió papá Me mordió Ay es que se me olvidó decirte Que para que los puedas agarrar Tienes que meterles un gusanito Ah Es que tengo que meterle el gusanito Mucho mucho más tarde Ay me duele papá Este le metió el otro gusanito Bueno gente Acabo de encontrar un truco Por internet Y le dije yo a mi hermano Que me amarre Ya le explica las instrucciones Como me tiene que poner así Y tiene que amarrarme ahorita El truco de magia Trata de que yo me voy a soltar De estos Pero el jura Que como Como me está azotando No me voy a soltar Entonces vamos a ver si No te asaltas No te asaltas Es paja que te vas a soltar Va Pero también se te olvidó Amarrar aquí ¿Qué? Ajá What the fuck Y aquí Lo me he soltado Buenas ¿Usted es el técnico Que arregla teléfonos? No Yo soy el técnico Que arregla televisores Pero todos andan diciendo Que usted arregla teléfonos Yo no arreglo teléfonos No sé por qué todos dicen eso Pero a mí me dijeron Que usted arregla teléfonos Le voy a seguir la corriente A este niño Sí Yo arreglo teléfonos ¿Y por qué está arreglando Un televisor? El día de ahora Vamos a hacer Chile Con taques Lavamos los chiles Partimos el chile Le sacamos lo de adentro Sacamos queso con Crema Le echamos taquis Le echamos limón Comamos Pica Un día Larín se levantó A ver qué estaba haciendo Su mamá Bueno vamos a hacer Una chancla de hierro Para castigar a Larín Suficiente con este filo Ahora entiendo De dónde sale Esa chancla de hierro Si mi mamá es soldadora Vámonos Larín Larín Entremos a este sótano Abandonado Bien démosle Vamos a ver Qué encontramos Qué oscuro está aquí No Junior Mejor deberíamos De salirnos de acá ¡Multiélagos! ¡Ay no! ¿Y eso qué es? Más que sí Está haciendo calor ¡Vámonos Larín Junior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Yo no vuelvo a entrar A ese lugar Ahí veo si te quedas Larín Junior ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica ¡Ay la niña le tiene miedo al chile! Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace Tenerle miedo al chile ¡Dati! Cheto Flamingo Para que me arda Cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar ¡Jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Ahora les voy a enseñar A hacer tamalitos de elote ¡Ahora les voy a enseñar a hacer tamalitos de elote! Luego de sacarle los pelos Lo molemos Dejamos reposar por una hora Hasta que estén los tamales Han quedado super ricos Ahora les voy a enseñar a hacer queso fresco Primero deshacemos la pastilla de cuajo Sal, agua y la pastilla Deshacemos Luego se lo echamos a la leche Revolvemos Esperamos unos 20 minutos Hasta que cuaje Luego esperamos De que la leche se ponga así Ver durita Y luego lo quebramos Después de que ya lo deshacimos Todo de esta manera Dejamos de tocarlo Para que se asiente Y podamos dividir el suero Con el queso Hay que irlo apretando Para que abajo Quede la pelota Pero hay que hacerlo suavecito Porque si no se levanta Sal Sacamos Esto les tiene que quedar así Miren, miren Y usamos una manta coladora Para esto Lo amasamos Después de que ya lo pelmazamos Le quitamos el moldecito Y lo probamos Riquísimo A ver, cuénteme ¿Cuál es el problema? Miren, los problemas Son tantos Que hasta los traigo anotados Todo esto He aguantado Durante 5 años de relación ¿Tantos problemas? Poca tensión No me siento valorada Ni amada Falta de comunicación Vacía Soledad Y no me siento deseada Hacia él A ver, levántese Abráceme Observó Eso es lo que necesita Su mujer Por lo menos Tres veces a la semana Mire, yo se la puedo traer Sábado y domingo Pero los demás días no Porque trabajo Niños, en la clase de ahora Tienen que decirme ¿Qué letra le falta a cada palabra? Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra La letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó A mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, la última palabra Le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda Que ustedes tres Son muy inteligentes, niños Bueno Ya me llena Ay, lleno Un poquito más No sobra Yo ya lo quiero Un poquito más Y nos deja sin comer Ya la caga Hijo Deje de estar jugando Con esa pelota Puede golpear algo Aquí en el cuarto, hombre Ya te dije, Larín Es que yo sabía Ay, no Se va a comenzar No No, no Se olvidó Hijo Andame la antena Ya voy Hijo, anda a ver la antena Ya voy Hijo, que vayas a ver la antena Te estoy diciendo Ya voy Solo a mí me mandan Así Dale más Así No se ve aún Dale más Así No, dale más Dale más Mamá La antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Como siempre te enojas Cuando uno te habla ¿Jubemos? No No, porque estoy estudiando Ah ¿Quién botó el plato? Fue el fredo Yo no fui, mamá Yo estaba estudiando No, como sos el mayor Vos debes haber sido No, mamá Aló, amor Amor, ¿dónde estás? Tranquila, amor Que aquí estoy con mi madre En dos horas llego a la casa Ven ahora mismo O cambio la cerradura de la puerta Y no te dejo entrar nunca ¿Y qué te pasa, amor? Relájate ¿O acaso estás con la regla? No No estoy con la regla Estoy con tu madre Ese compa ya está muerto No más no le han avisado No más no le han avisado Si ustedes quieren verme Mascando Una siguiente combinación El comentario con la combinación Que tenga más like El comentario con más like Es la siguiente combinación Hijo, apague el teléfono Porque está lloviendo Y los teléfonos Atraen a los truenos No, mamá No va a pasar nada Esas son mentiras Once minutos después Mamá, se me quemó el teléfono Yo todavía te dije, Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer Para dormir sin ventilador Porque se fue la luz Por tu culpa? ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No, no me dolió ¿Y ahora? Tampoco No me dolió ¿Y ahora? No, hombre ¿Y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando El pie del Larín No al mío Ay, ay, ay Vámonos, amor Amor, no me he cambiado Porque no tengo ropa ¿Qué? No tenés ropa, amor ¿Y esto qué es, amor? No, amor Es que esa ropa Es para otra ocasión ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba Que tenía esa Amor ¿Y por qué tenés esto Aquí en el ropero? Mujer precavida Vale por dos Amor ¿Y por qué tenés este ventilador En el ropero? No sé ¿Qué hace ahí? ¿Y este cabrón ¿Quién es, amor? Hola Ah, es tu hermano Te lo puedo explicar Amor, esto debe de ir En la cocina No aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí Para que no se empolvara Amiga, vamos a ir a visitarte Sí, pasen, pasen Amiga, tenemos muchas cosas Que contarte De verdad, amiga Larín, deja de estar jugando Con esa pelota Perdón, mamá No lo vuelvo a hacer Larín, ¿qué te dije Con esa pelota, pues? Ay, amiga Nosotros ya nos vamos No, se fueron ¿Qué te he dicho, Larín? De que cuando hay gaby No, no Con la chacla, no No, no Y a la próxima Larín Te va a ir peor Y ya venta esa pelota Sí, sí, sí Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churro maiz Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más Los takis azules Totis con chile Y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente Gana el rancherito Es mi favorito Uy, ando diarrea Y me han dado ganas De hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo En arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí Y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas Otra vez Lo voy a tapar De regreso No creo que nadie Se dé cuenta Que hice del 2 en arena Uy, arena Quiero hacer un castillo Yo mejor me voy Porque no voy a hacer Que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo No es nada malo Esto no es barro Ey, tené más cuidado Perdón, papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles Ya lo llevo al mar Las pequeñas cosas ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito Aquí está Larín Y yo aquí armando gran show Mamá ¿Quieres paleta? No Bien, mamá Un poquito Está bien ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez ¿Te gustó? Sí, hijo Es que se me untó con el pupú del perro ¿Qué acabas de hacer, hijo? Paganos lo que nos debes Sí Más tarde ¿Qué nos pagaste? Estamos diciendo Se acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¿Qué nos pagaste? Estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo ¿Qué nos pagaste? Te estamos diciendo Sí Ay no Una culebra Mamá, pero si es una pitón No hace nada Para que veas, mamá Que no hace nada ¿Qué hiciste, Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho, mucho más tarde Mamá, despertá Dispertá, mamá Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones Pero tened cuidado No, mamá Comencemos aquí Mamá, te toca Ay no A mí estas cosas no me gustan Te dije, Larín Que esas cosas no me gustan Mamá, me voy a tirar de esto No, Larín Ahí no Lo siento, mamá Ya me fui ¡Jerónimo! Mamá No, Larín No Mamá No ¿Y qué estabas soñando, mamá? Ay, Larín Soñé que te caías de esa cosa No, mamá Si en esa tirolesa No pasa nada Buenos días, maestra Ya vine Buenos días, Larín ¿Qué apesta, maestra? De veras que apesta Sí, qué apesta De veras que apesta Niños, revísense los zapatos A ver quién trae pupú O algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín, vaya a lavarse esos zapatos Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Sí Tenga No se lo vaya a jugar Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agarralo, mamá Gracias, hija Larín, Tomá Aquí está tu dorito Gracias, abuela Mi mamá y mi hermano están dormidos Le voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Qué bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior, deja de estar haciendo eso Niños, bájense de ahí, se van a caer No, mamá, nadie se va a caer No, mamá, nadie se va a caer Vaya, Alfredo Yo ya les dije Cuidadito y se cae el harín No, mamá Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a enfermar No, mamá No me va a pasar nada Vaya, ya dije Uy, me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar Y no me hizo caso Venga para acá Le voy a dar un remedio natural No quiero, mamá Que venga, dije No quiero, mamá Venga, tómese esto No quiero Hoy tómese, ¿para qué no me hizo caso? Yo no quiero ir donde la abuela Bien, hijo Hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado Algo muy rico a los tres No, porque donde la abuela Lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mete, y le mete Comida, no quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela Lo consiente mucho a uno Yo no invité a la harín Yo no he invitado a nadie A la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya, pues Deje de estarle faltando El respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela Porque vamos a ir Vámonos, amor No te aburrís De usar ese vestido morado En todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso Y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos, amor Ya vámonos, amor ¡Ay no! Rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Estoy cansado Se saber a dónde ir Fuiste tú La linda parte de vivir La melodía Que bailamos Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, me da unos tacos ¿Lo va a querer? ¿De bistec o campechan? Al pastores también ¿Qué pasó, Larín? Pensaste que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste En mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos Ya se durmió mi papá Pero qué sucio tiene los pies ¡Ey, Larín! Hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma ¡Vá! ¡Démosle! Necesita más Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo taquis Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar Salsa valentina ¡Qué rico! ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Sí! ¡Dale! 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 Rebúsquense que la piñata Tiene dinero ¡Dale! 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 ¡Ya estuvo! Hoy le toca a la más pequeña ¡Ay! ¡Qué poquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Mi oportunidad! ¡No hombre! ¡Así no se vale! ¡Los dulces son míos ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que el harín está aburrido! ¡Toma! Para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito ¡Mamá! ¡Se van a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañer ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá Suficiente para divertirme todo el día ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo puso! Ya me cansé Que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más Para que estés callado! ¡No, soltame, chavo! El que ríe de último ríe mejor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto me lo puso, por favor! ¡Me lo puso, por favor! Larín ¿Sí, profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe ¿Y que acaso no le puede contar a su papá Que le compren otro lápiz, pues? ¡Ja, ni de loco, profe! La semana pasada Mi hermana le dijo a mis papás Que perdió la regla Y viera la que se armó en la casa ¡Ja! Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come ¡Sí! ¿Y por qué decís eso? ¡Ah! Es que anoche escuché a mi papá Decirle a la sirvienta Apague la luz Que hoy sí se la va a comer Y se marchó Un día de estos Convertí a mi esposa Accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal Porque no encontraba una solución Para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo Hasta que recordé Que cerca de mi casa Hay un pozo de los deseos ¡Posito, posito! Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín ¿Y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución Para volver a tu esposa A la normalidad Y saqué de la bolsa mágica Una varita mágica Con la cual pude volver A la normalidad A mi esposa Pero ella estaba muy enojada Y me dijo ¿Por qué hiciste eso? Mi amor, perdóname No lo quise hacer Luego recordé Que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió Sacar unas flores De ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor Te perdono Ella estaba muy feliz Con sus flores A lo cual yo me puse A pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no Hacer una familia Y ahora lo que pasa Es que esperamos nueve meses A que nazca el bebé ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla Si mi mami se da cuenta No va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir Que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio No era de por gusto Venga, nosotros para acá ¡Corre! ¡Juguemos juegos de maquinita! ¡Ey, Larín! ¿Sacqué todos estos? Continuemos jugando ¡Ahí te veo! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano, cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! Vaya, niños Por sus tickets Se han ganado estos dos peluches ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así vibra ¡Mátalo! ¡Marín! Vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar ¡Sí, papá! ¡Está bien! Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá, quiero este Dorito ¡No, larín! Deja eso Pon eso ahí donde estaba ¡Lo siento! ¡Este larín va a volver loco! También quiero este rancherito ¡Deja eso ahí, por favor! ¡Lo siento! Y también quiero estas chicks Por lo que más querás, larín Deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás, larín Deja eso ¡Lo siento! Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? No me voy a alcanzar a comer los dos Sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el Sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi Sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas ¡Hoy lo voy a guardar! Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Hijo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! Por cierto ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? Niño, les compré unas sorpresas ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero las sorpresas más grandes Tomá, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Te quiero, niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy nega A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Tarín, tirémonos en este tobogán gigante No, hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme, amigo ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron ¡Ah, pues tírenme a mí también! ¡Mi peluca! La harina, no sema la masa Todo a mí Más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba Se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda, nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas ¡Qué raro! ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! Mamá, ¿por qué hiciste eso? Si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que mucha bulla estaban haciendo ¡Pero a quién le importa a Larín Jr. Si ya tenemos la placa de 10 millones! Gente, muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco No quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero Le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber ¿Quién fue el cabrón que me aventó al río? Aquí está el caldo, hijo Y cuidadito con mancharse la camisa Porque tienes que ir a estudiar Sí, mamá 20 minutos después Ya terminé, mamá Estaba bien rica la comida Yo todavía te dije, Larín Que no te mancharan la camisa Hoy de castigo Así te vas a ir para la escuela Si los niños le hacen burla No es mi problema ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Ve, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizá fuiste porque sos el mayor No, mamá Yo no he sido Castigado Una semana sin teléfono El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Agarró una concha Gracias, mamá A ti le agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma él La última concha Gracias, mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres Me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No, mamá No es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto Soy tan poderoso Que puedo romper esta Ay, Larín Yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sota ¿Dónde está la muerte? Sí, tráigalo aquí, señora Yo te lo advertí, Larín Entra al cuarto ¿Dónde está la muerte? No, no quiero Sí, entra, Larín Entra ¿Quién tres te estoy diciendo? Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín Que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando Mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada Mamá, no pasa nada Mío 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Mucho, mucho más tarde Mucho, mucho más tarde Mamá Sí La ropa se come No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta Quítese la ropa que me la voy a comer Buenas Tiene clavos ¿Tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuántos va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, no pasa la boca No, 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 no Te ha sido Vaya los chocos Papá, papá, compranos chocos Sí, papá Por favor Está bien, compremos ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está Gracias Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor Le voy a regalar este Muchas gracias, señor Sí Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Ya vine, amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola, Darín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Sí Ahorita, amor Darín, vos quebraste el vaso de la licuadora No, mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea Piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar ¿Y? Uy, uy, como duele Mamá, mamá, yo quiero paleta No Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero y deja de gritar No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta Si seguís gritando aquel bolo te va a llevar Si, doñita Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo No, mamá Yo no quiero, no quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, anda, lávate las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos ¿Qué pasó, hijo?